El Nintendo Switch ya tiene un año de vida y lejos de lo que muchos esperaban, resultó ser un excelente año para la consola híbrida. Es por eso que decidimos darte unos datos curiosos que no sabías, o quizás sí, del Nintendo Switch, aquí en Atomix WTF. Como recordarán, el 2014 fue uno de los peores años de Nintendo en cuanto a finanzas. Mucha de la culpa fue la mala recepción que tuvo el Wii U y aparte el auge de los juegos móviles. Es por eso que las mentes brillantes de la compañía decidieron reunirse para hacer una nueva estrategia. Uno de los conceptos iniciales de la consola se basaba en que querían atraer tanto a los jugadores casuales como a los que juegan de forma constante. Fue una de las razones por las que decidieron crear una consola que combinara lo clásico de una casera con la facilidad de llevarla a cualquier parte como una tableta. De esa forma, tendrían la oportunidad de competir contra los juegos móviles y sería un enlace entre ambos tipos de jugadores. Lo que dejaron muy en claro desde el inicio de la planeación de la consola es que su intención no era competir ni con Sony ni con Microsoft. Ya saben, Nintendo siempre quiere ofrecer experiencias únicas. El propio Reggie Phil Saimé dijo que la meta de Switch era crear productos y experiencias que no pudieran ser copiadas por la competencia. Se consideran como una compañía de entretenimiento que no depende de los gráficos. Aunque claro, la calidad visual es muy importante y debe estar a la altura de lo que los fans esperan. Esta forma de pensar la han mantenido por muchos años y está influenciada por el trabajo del legendario Gunpei Yokoi. Y esa preocupación de que la competencia les copiara lo tomaron muy en serio. Y es por eso que el mismísimo Miyamoto declaró que tomó tanto tiempo en que revelaran el concepto de la consola. La consola tuvo 5 prototipos antes de que quedara como querían. Un punto muy importante fue que los fans pidieron que los controles fueran más pequeños para que se pudiera jugar mejor Wii Sports o Wii Fit. Mucho del equipo de desarrollo estaba conformado por jóvenes diseñadores que no fueran muy apasionados de los videojuegos. De esa forma, pueden crear productos que sean atractivos para todo tipo de personas. Cuando se anunció el costo de la consola dio mucho de qué hablar. Pero, ¿se imaginan cuánto cuesta hacer cada unidad? De acuerdo a una firma de analistas, estimaron que la consola y su base le cuesta a Nintendo 167 dólares, mientras que cada Joy-Con cuesta 45. Eso da una suma de 257 dólares y el precio público es de 299. Esto significa que Nintendo le gana como 42 dólares a cada consola. Y si a esto le multiplicamos las estimadas 14 millones de consolas vendidas, pues, ustedes hagan la cuenta. Pasando al impacto mediático que ha tenido la consola, gracias a esto, Nintendo pudo pasar por primera vez en su historia un comercial durante el Super Bowl. Se transmitió previo a su lanzamiento con la canción Believer de Imagine Dragons. Y en él se mostraron los juegos que saldrían de lanzamiento como Breath of the Wild. Ya antes había habido un comercial de Pokémon en un Super Bowl, pero ese no lo pagó Nintendo, sino de Pokémon Company. En cuanto al primer trailer de la consola que vimos en octubre de 2016, se convirtió en el más visto de YouTube por 24 horas. Y para cerrar, si el concepto de llevar los juegos a cualquier parte se te hace familiar, recordemos que Hideo Kojima lo propuso hace unos años. O algo parecido. Él comparó a la consola con su idea llamada Transfaring, que presentó en el año 2011. Era una especie de cross-by en la que podías continuar jugando donde te quedaste en una consola portátil, pero ya no se volvió a hablar más de él, aunque el cross-by entre PlayStation 4 y PS Vita tiene algo de esa idea. Ya saben, Kojima siempre queriendo estar en medio de todo. Hasta aquí con algunos datos curiosos de Nintendo Switch. Si ustedes quieren escuchar acerca de un tema en especial, lo pueden dejar en los comentarios. No olviden darle like al video, suscribirse al canal. Yo soy Mariana y nos vemos en el próximo Atomics Vata Packs.